Hola amigos de fake, continuamos jugando el juego Land of Idea con el amigo Luciano Craco Joder coño esta bloqueada Este me viene en la gringada Come plomo puto Joder coño esta bloqueada Y te voy a cenar para coger AHHHH Tu que estas para cogerla Le di una pata aleta Esto esta muy silencioso Vamos a cogerlo con la granada hermano O con el La cerveza viste Es una cerveza Esta cara la cerveza Hicime una corona Ajá Será que es un sombrero Demostremos lo que son capazes De los puños Huele a algo raro acá Esto no me muestra lo que son capazes de los puños Poca Pará que no sé dónde están La tonch Joder coño Los puños Los kung fu Pobre vago durmiendo en la calle Pobrecito Yo sabía que le habrá pasado Mirá un doctor Tienes que ir al hospital Amigo Estás muy heredido Ah Pobre guiño Como que le faltaba el estómago Ase Ajá Mirá Este viene al hospital también Ajá Mirá Mirá ¿Qué le pasa a esta página? Chocó Chocó un poco Toma Toma El hospital Bueno amigos de Facebook Aquí llegamos hasta el final de Land of Tidea Nos despedimos con el amigo Luciano Adiós Gracias por ver el video